y agradecemos en estos instantes la presencia del señor Víctor Barreto, presidente del gobierno parroquial de San Gerardo, con quien vamos a analizar cómo avanza este importante sector perteneciente al Cantón Girón. Don Víctor, bienvenido, gracias por acudir a esta entrevista. Coméntenos la parroquia San Gerardo. En primer lugar, usted está próximo a cumplir cuatro años al frente del gobierno parroquial. ¿Cómo autoanaliza usted esta situación? Muy buenas noches, licenciado Eloy Peralta. Permítame agradecerle por permitirme participar en este espacio informativo a nivel cantonal. En respecto a su pregunta, pues bastante interesante. Yo personalmente me siento satisfecho por los avances que se ha podido dar dentro de nuestra parroquia. Se ha tenido que trabajar fuertemente, coordinar muchas acciones con muchos involucrados en este proceso de desarrollo parroquial, pero sin embargo, los logros se están viendo día tras día. Yo siempre la administración lo he comparado como la agricultura. Hay que comenzar por cultivar la tierra, luego sembrar y cuidar del producto que se haya sembrado. Y luego viene la cosecha. Parece que a finales de periodo, pues en el que estoy ya, comencé con la cosecha. Ventajosamente, este año, 2013, ya ha sido en el que se están viendo los logros. Todo el esfuerzo realizado de quienes hacemos el gobierno parroquial, conjuntamente con nuestros ciudadanos de la parroquia San Gerardo, hoy se va plasmando en obras. Proyectos muy importantes los que hemos podido emprender dentro de la parroquia. Y más que nada, pues nuestro interés, al menos dentro de mi administración, ha sido llegar a todos los espacios dentro de la parroquia, sin discriminar ningún sector. Hay muchos lugares que a lo mejor fueron no considerados importantes dentro de la parroquia, pero yo pienso que el rincón donde habita dos o tres familias ya es un lugar público y donde nosotros debemos hacer presencia, interviniendo y atendiendo las necesidades básicas que ellos requieren. La parroquia San Gerardo, hemos podido observar, en realidad se nota avances grandes, una transformación en cuanto a la ciudad mismo y esto es a que hay una gran inversión por parte del gobierno ecuador estratégico, específicamente está invirtiendo allí, don Víctor. Sí, justamente cabe recordar que el año anterior, el 22 de enero del 2012, pues tuvimos la firma de un convenio muy importante para la parroquia en las fiestas de aniversario de nuestra parroquia San Gerardo, en la que tuvimos la suerte de firmar este convenio con la empresa pública Ecuador Estratégico por un monto de 4 millones 246 mil dólares los recursos que serán invertidos, específicamente en los servicios básicos dentro de la parroquia, de los cuales yo estimo que la inversión irá ya un 75% de este presupuesto que consta en este convenio. ¿Cuáles son las obras que se han plasmado ya? Bueno, le comento, al inicio pues comenzamos siempre considerando las necesidades básicas y nosotros lo hemos considerado lo más importante dentro de la parroquia, salud y educación. Para ello pues, la primera inversión que hizo Ecuador Estratégico dentro de nuestra parroquia, incluido las comunidades, fue el tema de los infocentros. Sabemos que hoy la tecnología es necesaria específicamente en el área educativa, entonces se han coordinado muchas acciones conjuntamente con los dirigentes de las instituciones educativas de la parroquia San Gerardo, es decir, en las escuelas de Cauquil, Vestión, San Gerardo y como también en el centro parroquial mismo se ha logrado implementar cuatro infocentros que están al servicio de la población, específicamente el que tenemos en las instalaciones del gobierno parroquial, tenemos un infocentro completamente equipado, que está al servicio de toda la parroquia, de todos los habitantes y quienes también llegan, porque también a fines de semana específicamente hay gente que nos visita y también lo hacen. ¿Qué horarios atienden? El horario de atención es pensando en dar un mejor servicio, sea coordinado con la persona encargada en administrar el infocentro, es los días lunes atiende de 3 de la tarde a 7 de la noche y a partir del martes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 7 de la noche. También hemos pensado en los jóvenes que estudian en los diferentes sectores, puede ser en San Fernando, en Girón, en Cuenca, entonces ellos ya llegan los fines de semana y no tienen donde hacer su trabajo, pues también entonces se han acordado también dar servicio los 10 domingos, los 10 domingos de 3 de la tarde a 7 de la noche, donde tienen un espacio, un lugar para asistir y hacer sus deberes, sus tareas, todos los estudiantes. Esto en cuanto a educación, los infocentros. En salud nos manifestaba también un punto importante, ¿qué es lo que se ha hecho en esa materia? Bueno, aquí ha sido un proceso que tuvimos que seguir, bastante difícil para nosotros quienes estamos en la administración, sin embargo se van concretando ya. La adquisición del terreno, eso fue un tema muy polémico dentro de la parroquia, pero sin embargo se logró conseguir el terreno, ya está transferido al Ministerio de Salud y ahora le comento que la primera semana de agosto arrancamos ya con la construcción de este centro de salud en la parroquia de San Gerardo. El mismo que tiene un monto importante de inversión para la construcción, es de 1.042.000 dólares el valor del costo para la construcción de este centro de salud. ¿Ya está adjudicada la obra? Está este viernes a las 4 de la tarde en Quito adjudicaban la obra ya. O sea, debió cumplirse ya. Sí, sabemos que son procesos legales que tienen que seguirse y tenía sus fechas y calendarios establecidos ya para la contratación y adjudicación de esta obra. Bueno, ¿qué otras inversiones se han realizado por parte de Ecuador Estratégico? También Ecuador Estratégico hizo una inversión muy importante en lo que es el mejoramiento de las calles céntricas de la parroquia, es decir, se intervino con un proyecto de adoquinado en las calles principales de la parroquia. También otro proyecto importante, el que nosotros considerábamos conjuntamente con la población, es ir avanzando con el proyecto de alcantarillado. ¿Se está haciendo la par? Sí, entonces también se hizo una inversión conjuntamente con el adoquinado y lo más importante en este primer proyecto de mejoramiento vial, yo considero también que el que entró fue la construcción de las plantas de tratamiento de las aguas servidas de la parroquia, porque anteriormente caían directamente a un río y eso en realidad era hasta responsabilidad de nosotros quienes estamos al frente de la administración, entonces nos ha sido una gran preocupación y logramos construir unas dos plantas de tratamiento ya. Ahora, pues, luego de ser utilizadas las aguas, llegan a sus tanques de tratamiento y luego caen a los ríos y siguen su caudal. Ya. Ahora, don Víctor, estas inversiones en cuanto a cubrir los 4 millones de dólares, ¿qué otras obras son las que se planifican? Bueno, también vale recalcar que ahora, la primera semana de agosto posiblemente, también ya iniciamos con la segunda fase del adoquinado de las calles de San Gerardo. También, igual, ya fue adjudicado, sé que es el mismo ingeniero, el ingeniero Patricio Moscoso quien construyó la primera fase, él ha sido adjudicado para la segunda parte, y igual, un valor bastante importante, ¿no?, es de 842 mil dólares. ¿Cuántos kilómetros? Bueno, dentro de este proyecto está considerado no solo adoquinado, sino también obras complementarias. Primero tendrán que hacer la revisión de las tuberías del agua potable, del alcantarillado, entonces, están considerados todos estos, pero en longitud aproximadamente son unos 700 metros cuadrados, perdón, de largo que está por cubrirse en este nuevo contrato. ¿Cuándo empezará eso? ¿En agosto nos dicen? Dicen que en agosto arrancan ambas obras. Yo, hace días atrás, el día jueves, justamente tuve una reunión con el doctor Ciro Morán, actual gerente de cuadro estratégico en la ciudad de Quito, y él me confirmó que la primera semana de agosto arrancamos ya con estas obras. Diga, don Víctor, la inversión que se hace en la parroquia San Gerardo, no sé si usted lo ha hecho el comparativo, es mayor el presupuesto que se maneja en el cantón Girón. Sí, hay, muchas personas dicen, en San Gerardo hay bastante inversión, y ello se debe a que es considerado precisamente como una zona estratégica en cuanto a las aspiraciones del gobierno en el ámbito de explotación minera, todo eso. ¿Y cómo han tratado ustedes de eso? ¿Cómo está la población en este sentido? Bueno, fue también un tema bastante polémico dentro de la parroquia, siempre había dudas, incluso a lo mejor hasta el inicio de mi administración también tuve dudas, mientras no conocía bien cuál era la realidad sobre estos temas. Sin embargo, pues, me ha interesado bastante en conocer, en analizar esta situación, la misma que me ha llegado a, o he llegado a tener la conclusión que en realidad lo que nuestra parroquia necesita es el desarrollo. Todo este proceso de desarrollo en realidad comenzó cuando llegó el presidente de la República, ¿no?, nuestro presidente Rafael Correa, y fue tan claro él en exponer el proyecto minero, y también supo manifestar las ventajas que nos traía él mismo a nuestro territorio. Yo siempre he manifestado, incluso alguna vez a lo mejor la gente pensaba que yo tenía compromisos personales con las empresas mineras, no, eso no es así, lo que sí tengo es el compromiso con mi población, con mi gente, yo entré a trabajar, y mi trabajo y mi obligación es buscar recursos, pero siempre y cuando sabiendo cómo llegan los recursos, de dónde vienen, de dónde provienen y todo eso, pues entonces aquí el gobierno ha sido bien claro, nos ha dado a conocer de dónde proviene, y lo que nos ha manifestado es que es de los proyectos estratégicos que tiene el país, ¿no?, el gobierno, pues entonces incluso ahora, pues, los recursos que están invirtiendo son regalías anticipadas de los proyectos que tienen en otros lugares, en el oriente específicamente, como ha manifestado el gobierno mismo, pues de petróleo, de electricidad, y muchos proyectos que tiene grandes el país, quienes tienen en realidad para recopilar recursos, para ser invertidos en sectores. Claro, bueno, pero todas estas bondades precisamente se dan, es por, como decíamos, una zona estratégica, y como consideración que se tiene a un punto de explotación minera, ¿ustedes con la población están completamente seguros de que no habría ninguna afección en el caso de que se diera ya una explotación verdadera, o qué conocimiento tienen ustedes al respecto? Bueno, esto sí se ha tratado bastante con la población, y en realidad yo siempre he manejado eso con el criterio de la gente, no es que yo he ido a imponer absolutamente nada, sino siempre he estado consensuando con la gente, hemos estado conversando, analizando esta situación a través de asambleas parroquiales, a través de diferentes tipos de reuniones, con el Comité de Desarrollo Parroquial, quienes conforman, son todos los dirigentes de las organizaciones y comunidades de la parroquia, quienes también han aprobado que se trabaje coordinadamente con la empresa, entonces en base a eso yo he avanzado. Ahora, pues, nosotros siempre hemos manifestado en las reuniones que hemos tenido también con la empresa, que siempre nosotros estaremos vigilando las actividades que ellas lo realicen, yo no soy técnico, pero sin embargo sí podemos contratar como institución técnicos, quienes nos apoyen dando seguimiento, sin embargo la empresa también nos ha manifestado que ellos están abiertos para facilitarnos cualquier información que necesitemos nosotros. Y si se les ha cumplido en ese sentido. Sí, sí, en ese sentido no hemos tenido ningún inconveniente, más bien ha sido un ente bastante importante para la parroquia, porque también nos ha apoyado muchísimo con recursos, porque nosotros año tras año venimos firmando convenios de cooperación con la empresa minera. ¿Y esta oposición en la parroquia lo me permite? Bueno, mentiría si le digo que no, si hay unas cuantas personas bastante identificadas, con un diferente criterio, a las que respeto mucho, yo no, pero sin embargo yo siempre he analizado y he visto dónde está la aceptación, dónde hay la mayoría y con ello se ha trabajado. Nosotros pues los recursos que ingresan a la parroquia a través de los convenios que firmamos con la empresa, en realidad lo hacemos de una manera participativa, estos recursos es un apoyo para todas las organizaciones, instituciones y comunidades, y a su vez también hay un recurso adicional que sirve para obra de impacto parroquial. En cuanto a la explotación, ¿qué se conoce? ¿En qué proceso, etapa están? Bueno, lo que han manifestado es que siguen en una etapa más de exploración avanzada. Entonces, bueno, hace pocos días yo por otra situación andaba en la zona, los señores de la empresa minera mismo me invitaron, trimestralmente se da seguimiento y hay un muestreo de aguas. Entonces, quien lo hace es PROMAS, entonces conjuntamente con ellos, con técnicos del Ministerio del Ambiente, hacemos recorridos trimestralmente y salimos a hacer un recorrido. Entonces, ahí pudimos observar, ¿no?, que en realidad lo que están haciendo, lo que hacían hace tiempos, seguían explorando y nada más. Entonces, don Víctor, ahora, en la parroquia San Gerardo también se maneja el presupuesto participativo de lo que invierte o lo que corresponde por parte de la municipalidad del Cantón Girón. En primer lugar, ¿cuánto es el monto de inversión por parte del municipio que fue asignado para este año 2003? Bueno, el municipio año tras año, pues, nos viene designando este presupuesto participativo. Pero, claro, hay que reconocer también que de parte a parte a lo mejor hubo errores, no hubo una buena coordinación y por eso a veces ha habido inconvenientes en la época de ejecución. Sin embargo, pues, ya en los últimos meses, en este último año, ha habido una mejor coordinación, se ha logrado trabajar, se ha logrado coordinar muchas actividades, en las cuales, pues, yo tengo, hoy revisaba el plan de inversión que tenemos de parte del municipio y estimo que tenemos avanzado ya un 80% de inversión. Entonces, se está trabajando. Sí, se está trabajando en las comunidades, en el centro parroquial. En el centro parroquial tenemos un proyecto bastante importante que es la ampliación del cementerio. Y ahí tenemos un recurso nosotros que todavía no ha habido cómo invertir porque necesitamos más terreno, ¿no? Necesitamos ampliar. Entonces, para eso es un proceso que debemos seguir y lo estamos ya... Esa es la obra principal que se está desarrollando con el presupuesto participativo. Así es. Un 80%, es decir, está en un muy buen avance si consideramos que recién estamos casi a mitad del año. Sí, justamente. Aquí yo lo puedo indicar, esta es la planificación que nos presentan desde el municipio. Sin embargo, para la parroquia de San Gerardo están considerados la ejecución en su totalidad hasta el mes de julio. Sin embargo, algunas cositas se nos han quedado, pero como digo, es por falta de trámites que tenemos que seguir. Bueno, yo creo que la planificación, en realidad vemos que hasta el medio año debieron estar cumplidos, ¿no? Todas están en ejecución y otras ya cumplidas. Sí, así es justamente. No hemos tenido problemas mayores en este año. Algunas cositas a lo mejor que hemos tenido que solicitar al municipio, a lo mejor cambio de horas, específicamente de las comunidades, ¿no? Tal vez por falta de socialización un poquito más, el rato de presentar su propuesta o su necesidad, no lo consideraron ciertos aspectos, entonces pidieron ciertas cosas. A lo mejor lo que no consideraron fueron específicamente las competencias, que es lo que podía hacer el municipio, que no es lo que no podían hacer, sin embargo, ellos pidieron y se plasmó un documento. Ahora, al ver que no es factible, pues están solicitando el cambio de obras, así cosas pequeñas. ¿Cuánto era el monto de inversión, don Víctor? El nivel de la parroquia es 81.984 dólares. Para el sueño de inversión del municipio. Bueno, en buena hora que se esté cumpliendo y la población así de seguro estará tan satisfecha. También aquí, pues ya quisiera dar a conocer, ¿no? Que justamente el día de hoy estuve acá en el municipio, estuve solicitando un documento tan importante, pues porque ellos a partir de junio y julio ya tienen las designaciones para el próximo año. Entonces también hoy pedí, pues que me den por escrito cuál es la designación para este próximo año para la parroquia y veo un incremento bastante importante, que de los 81.000 dólares asciende a 121 dólares. Un 50%. Sí, aproximadamente. Entonces esto es un resultado también de un duro trabajo cuando se elaboraba el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, pues ahí basados en la ley, en la ley del COTAD, se solicitaba que se incremente de acuerdo a la ley. Entonces justamente eso se ha considerado a través del consultor y todos quienes están involucrados, ¿no? Presentaron la propuesta a los señores consultores y fue aprobado por todos quienes estaban dentro de esta comisión de aprobación. Entonces, sí hay un incremento bastante interesante y así lo llegará para las comunidades. Ahora tienen que observar en qué se va a invertir. Sí, justamente esto también es bastante importante, pues nosotros anteriormente llegábamos a las comunidades y decíamos qué es lo que desean. Ahora ya no va a ser tanto así, ¿por qué? Porque ellos mismos, cuando se elaboraba el plan de desarrollo, también hay una parte de este proceso que se iba armando los proyectos ya, entonces, y también priorizando por años. Entonces ya sabemos qué es lo que nos viene este próximo año, pues en base a eso tendremos que trabajar conjuntamente. Se corrigieron ciertos errores que había en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y que alguna vez se había manifestado, no estaban tan apegados a la realidad de la parroquia. Sí, sí, justamente han habido muchas sugerencias y también sí se ha logrado modificar ciertas irregularidades que se presentaban en el documento. Entonces, en base a eso, pues se ha llegado a la aprobación y ahora ya tenemos el documento oficial. Bien, muy bien, don Víctor. ¿Algo más que usted necesite acotar al respecto antes de concluir esta entrevista? No, no me queda más que agradecerle a su persona y a todo su equipo técnico, y de una manera especial también a la gente sanjerardense por la confianza brindada en quienes estamos al frente en esta administración y agradecerles por el apoyo que ellos nos han sabido brindar y la aceptación también de los proyectos, porque nosotros, como autoridad, no podemos imponer nada si no es bajo la venia de nuestra población. Un agradecimiento a todos ellos, pues, y muchas gracias. ¿Aspiraciones para las nuevas elecciones, don Víctor Olomón? Un bastante prematuro, licenciado. Habrá que analizar muchas situaciones. Aquí, pues, en realidad, los compromisos que tiene el gobierno con la parroquia, aspiro que se vayan cumpliendo como está dentro de la planificación y de eso dependerá. Entonces, todavía por el momento nada definido. Bien, agradecemos nuevamente al señor Víctor Barreto, presidente del gobierno autónomo descentralizado parroquial de San Gerardo. Un espacio publicitario. Enseguida estamos de retorno con importantes informaciones.